Nuestro siguiente invitado por hablar de la leche. Yo me imagino, profesor, que usted en la mañana se toma su beso de leche. Bueno, que va a costar más caro. Está con nosotros Gregorio Phillips, que es presidente de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Productores de Leche de Panamá. Señor Phillips, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted por estar con nosotros. Hay problemas en el sector porque los insumos cada vez están más costosos y eso obviamente encarece al final el precio del producto a los consumidores. Ustedes han estado pidiéndoles al gobierno apoyo en ese sentido. Cuéntenos si han tenido alguna respuesta. Bueno, nosotros sí, como cooperativa, sí recibimos por parte del gobierno un apoyo que data más de 20 años por medio de técnicos asignados a la cooperativa por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Esos técnicos están asignados a coleche, pero ellos, igual que toda la estructura de coleche, atienden a todos los productores en general. Esa es una de las ayudas que nosotros recibimos del gobierno. En realidad, eso es lo que el productor necesita. Nosotros necesitamos hacer un cambio de chip y salir un poquito de esa ganadería tradicional que en muchas ocasiones impide que seamos un poco más eficientes. En cuanto al costo de los insumos, sí, pero esto es algo de lo cual no tenemos control porque esto es algo internacional. La gran mayoría de los insumos que nosotros en coleche utilizamos para fabricar alimentos porque a eso es que nosotros nos dedicamos principalmente vienen del extranjero. Ok, pero ahorita sí, a causa de esa alza en el costo de los insumos, el producto final ha aumentado de precio en los supermercados. Obviamente, ese costo, las plantas procesadoras se la pasan al consumidor, pero no necesariamente el productor se ve beneficiado. Aparte de que los insumos están caros, hay muchas explotaciones ganaderas que no tienen las condiciones básicas para mejorar. Eso ya le compete al gobierno, lo que es carretera, electrificación, pero nosotros como cooperativa sí tenemos productos disponibles a los asociados y a los productores que son diferenciados y que los pueden ayudar en su explotación ganadera a ser más eficientes. Oiga, Gregorio, una consulta rápida. El diferendo lácteo, por así decirlo, que había con Costa Rica, ¿ya quedó resuelto? Hasta donde tengo entendido, no en su totalidad. ¿Y eso? ¿Por qué? Eso ya es asunto en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Nosotros, se nos ha hecho la consulta, hemos dado nuestras opiniones, pero eso sí ya está a nivel del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Ahora, ustedes eran uno de los más perjudicados, ¿no? Los productores sí, sí éramos los más perjudicados, pero bueno, el Ministerio hizo su acción y nos ayudó, lo cual los consideramos positivos. O sea, ¿las diferencias con la empresa TICA les ayudaron a ustedes? Más que todo era con el gobierno, Costa Rica. Con el gobierno. Bueno, con el gobierno. Con el gobierno, porque no es solamente la leche, hay otros productos, hay otros rúgulos que están aquí también que son sensitivos y también pues siento que es un paquete interesante y creo que eso hay que aprovecharlo, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más grandes que tiene el sector ahorita? Sobre todo en ese rúgulo de la leche. El costo de los insumos. Yo le pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en Coleche compramos a nivel nacional nuestra cuota de maíz que es de 65.000 quintales. Eso nosotros se lo pagamos a productores en la provincia de Los Santos y Herrera. Nosotros después ubicamos ese maíz para consumo humano porque ese maíz es para consumo humano. Nosotros importamos, tanto de Estados Unidos como de Brasil, de América del Sur, 500.000 quintales de maíz para uso animal y 250.000 quintales de pasta de soya para consumo animal. Además de eso, nosotros importamos de Europa, de Estados Unidos, de México, ciertos insumos para nuestros alimentos y nosotros como cooperativa tenemos un tope en nuestras ganancias que lo establece la ley. Nosotros damos un producto diferenciado en cuanto a la calidad que le ofrecemos al productor. Pero eso ya depende del productor si quiere utilizar nuestros concentrados y nuestros servicios. Nosotros tenemos un nutricionista que nos visita 4, 5, 6 veces al año que viene de México, que hace dietas diferenciadas para diferentes explotaciones y si hay muchas fincas que usted puede ver en los resultados que tienen al usar nuestros productos de que si obtienen una mejor producción a un mejor costo. Y si nuestra cooperativa aporta, nosotros tenemos 230 empleados más o menos, tenemos un equipo de técnicos que lo estamos buscando ampliar donde el servicio es prácticamente gratuito, ese departamento de asistencia técnica al igual de un laboratorio que tenemos, eso es casi 300 mil dólares al año que se le da al productor. Nosotros tenemos un laboratorio que analiza todos los granos que utilizamos en nuestros alimentos, analiza además nuestros alimentos antes de salir al mercado, tenemos un laboratorio de suelos, tenemos un laboratorio para hacer análisis de sangre, análisis de heces, análisis de la leche y todo eso tiene un costo que lo subsidia la cooperativa. Al final del año, Oleche está subsidiando al sector agropecuario más o menos en dos millones de dólares, eso lo absorbe la cooperativa. Durante la pandemia, los primeros seis, ocho meses, Oleche no le aumentó al productor el precio del concentrado y en ese año en particular nosotros absorbimos dos millones de dólares en el precio del concentrado, casi hasta el mes de junio, hasta el mes de julio, hace dos, tres años, ¿no? Y ahorita mismo nosotros le regresamos a los productores y a los asociados de la cooperativa que utilicen nuestros servicios más o menos dos millones de dólares al año. Pero yo he estado escuchando, señor Gregorio, en estos días a productores de leche que dicen que están casi que a punto de abandonar la producción de este rubro porque no les está yendo bien, porque no están recibiendo el apoyo por parte del gobierno, el apoyo suficiente. O sea, ¿qué es lo que está pasando a este grupo de productores de leche? Bueno, eso, a mi criterio muy personal, depende de dónde tiene usted su finca, qué condiciones tiene su finca, cómo maneja usted su finca. O sea, hay que recordar que ninguno de nosotros es productor de leche, nosotros somos ganaderos. Claro. Y nosotros al final del día tenemos que ser agricultores porque nosotros tenemos que cultivar un pasto en los potreros donde la vaca, el novillo, la novilla, quien es la cosechadora de ese alimento lo va a ir a cosechar. Entonces, si yo no tengo ese cultivo de pasto establecido con buena calidad de nutrición, pues el ganado que va a ir a cosechar, entonces usted se ve en la obligación de estar suplementando con silos, con pacas, haciendo infraestructura costosa para que esos animales se alimenten y eso obviamente aumenta el costo. Aquí hay que hablar de un cambio de chip, aquí también usted tiene que involucrar la genética, usted tiene que mejorar su ganado y eso es algo que lastimosamente no se hace de la noche a la mañana, eso toma años en hacérselo y yo estoy un ejemplo de eso, yo empecé hace casi 20 años en mi pequeña lechería en Volcán con 11 litros por vaca por día, yo ahorita me manejo entre 25 y 30 litros por vaca por día, ordeñando 20 a 25 vacas. Ahora, eso en cuanto a ustedes, lo que tiene que ver con la cooperativa y demás, pero con ustedes están también los que procesan el queso o eso es una parte. Bueno, dentro de nuestros clientes y usuarios de la cooperativa, sí hay productores de queso, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido ahorita mismo, no hay suficiente leche para producir el queso fresco nacional. En Panamá hace falta leche. Pero lo que entiendo entonces es que a ustedes como están aglutinados en la cooperativa, al final les está yendo mejor que quizás a otros grupos. Sí, no necesariamente aglutinados, obviamente el asociado recibe ciertos beneficios por ser cooperativa, pero todo aquel que es nuestro cliente recibe un precio diferenciado y un producto diferenciado de una alta calidad. Nosotros ahorita estamos en una inversión de 14 millones de dólares en una planta nueva de concentrados de alimentos. Para el otro año empezar a producir un alimento con menores costos de producción, además tenemos un parque solar de 1.5 megas más o menos que ya está casi funcionado. Vamos para la segunda etapa que eso nos va a ayudar también a comprimir un poco el costo de producción porque vamos a generar parte de nuestra propia energía eléctrica. Nosotros ahorita en el mes de mayo, la primera semana de mayo estamos haciendo una reestructuración comercial de nuestra cooperativa donde vamos a ofrecerle a nuestros clientes y asociados una mejor oferta comercial en todos los productos que nosotros estamos teniendo. Van a tener una baja entre un 8 o un 12% prácticamente todo lo que nosotros ofertamos. Oiga, y para allá lo quiero invitar don Gregorio, profesor, a hacer un programa desde esa planta. ¿Cuál es? ¿A dónde es? La planta es apenas usted cruza el río Piedra antes de llegar a la Concepción. La cooperativa tiene un complejo industrial ahí donde tenemos bodegas y ahí estamos haciendo una planta de alimento más o menos con un costo de 14 millones de dólares donde vamos a mover nuestras operaciones de maquilación de alimento a ese lugar ya para finales de este año o el otro año yo creo que ya para el mes de julio, agosto ya debemos estar haciendo las pruebas. Una nueva planta. En Concepción ya empujaba el río Piedra. Exactamente. Ah, miren, le tomó la palabra. Ustedes saben que a Flor no hay que decirle mucho eso. Aquí estamos a la orden cuando quieran. Gracias. Muy amable don Gregorio y estaré muy contento. Que tenga buen día. Igualmente. Que lo estoy escribiendo. Gracias. Vámonos.